Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Una casa huele a ti, a tu perfume y tu olor Pero yo sé que te perdí, dime qué hago con el dolor Baby te juro que me duele, mientras que el corazón se me congele Me muero, necesito que alguien me consuele Es que no paso un minuto sin pensarte Mami yo te amaba porque me desechaste Como un mismo perro, yo siento que me entierro Yo trato de sacarte pero la herida no la cierro Es que el dolor me arroba tu aroma, sigue mi ropa Yo sigo sufriendo y tú disparando a quemar ropa Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Me estaré volviendo loco, te veo sabiendo que estoy solo Camino con el corazón roto, dispuesto a arreglarlo todo Pero despertar y darme cuenta que no estás aquí Aceptar que tú no volverás a mí Qué grande se hace en la cama Ay, cómo duele y no llamas Extraño tu voz, tu cuerpo, tu pelo Tu forma de ser, tu ropa en el suelo Tratar de olvidarte, saber que te quiero Tener que dejárselo todo el tiempo Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día baby en que yo te perdí Una gata huele a ti Tu cuerpo me indoló Pero yo sé que te perdí Yo siempre quedo con el dolor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.